Sofía Castro preocupó a sus miles de seguidores al dar a conocer que fue hospitalizada el fin de semana luego de sufrir un fuerte accidente. A través de sus instagram stories, la hija de la ex primera dama, Elika Rivera, contó su situación y reveló cómo fue que se lastinó. Ya parece que el hospital es como mi segunda casa. No me pasó nada grave, gracias a Dios, comentó Sofía Castro, en referencia a que en enero también fue hospitalizada a consecuencia de piedras en el riñón. Me tuve que ir al hospital el domingo porque el sábado por la noche jugando con mi hermana Regina me caí, literal salí volando. Me caí con la cabeza y con la parte derecha del cuello. A pesar de que quedó muy adolorida, Sofía Castro no le prestó importancia al accidente y se fue a dormir. Sin embargo, cuando despertó el dolor fue peor. No pensé que fuera tan grave, pensé que sólo había sido al golpe y pues el domingo amanecí con mucho dolor y por eso me fui al hospital. ¿Qué opinas? ¿Crees que se recupere pronto? Déjame tus comentarios aquí abajo. Si ha gustado el vídeo no olvides compartir, darle like y suscribirte.